Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los 90 segundos de hoy. Voy a empezar con un primer tema relacionado con la consulta nacional que se acaba de llevar a cabo por el Centro Nacional de Consultoría. Ahora, según es el Centro Nacional de Consultoría, estos son los cinco mejores alcaldes del país. Mucha atención. Primer lugar, Alejandro Char, de Barranquilla, con el 86%. Segundo lugar, Federico Gutiérrez, de Medellín, con el 83%. Tercer lugar, Rafael Martínez, de Santa Marta, con el 82%. Cuarto lugar, Rodolfo Hernández, de la ciudad de Bucaramanga, con el 75%. Y quinto lugar, de ubicación, José Cardona, con el 71% de la ciudad de Manizales. Son los cinco mejores alcaldes del país. La Procuraduría Regional del Cesar profirió pliego de cargos en contra de la concejal de Valledupar, Gloria Margarita Ovalle, por incumplir presuntamente con su función de votar en la plenaria de la corporación para elegir al Contralor Municipal para el periodo 2016-2019. Pues según esta investigación disciplinaria, la concejal se ausentó del recinto del consejo antes de la votación sin informar a la mesa directiva su intención de abstenerse de votar, tal como lo indica el reglamento de la corporación. Ojo, mucho ojo, señores concejales. En el recinto del Cabildo, cuando se ha tenido que votar ese tipo de proyectos, muchos han actuado de esa forma. El concejal de Cúcuta, Oliverio Castellanos, nos hizo precisión a los periodistas de 90 segundos de la citación o la invitación que él le hace a la Contralora del municipio de Cúcuta, al Cabildo Municipal. Dice él que no se trata de ningún debate político, que solo quiere que la corporación se entere sobre el informe de hallazgos que encontró la Contraloría del municipio de Cúcuta en la empresa Aguas Capital, que explique qué pasó con esos hallazgos y qué podría pasar hacia el futuro. Según datos del propio Consejo de Cúcuta, hoy Aguas Capital recibe mensualmente 22 mil millones de pesos y le paga de arriendo a la EIS por la infraestructura de todo el acueducto de Cúcuta mil doscientos millones de pesos. Algunos consideran que esta cifra es injusta para la EIS de la ciudad de Cúcuta y que las utilidades, obviamente todas, las tiene en este momento Aguas Capital. Por eso el concejal Oliverio considera que la invitación debe hacerse, repito, no para controvertir a la Contraloría del municipio de Cúcuta, sino para que se haga total claridad ante la opinión pública. Oscar Iván Zuluaga podría sumarse en las próximas horas a la lista de precandidatos a la presidencia por el Partido Centro Democrático. Esto después de conocerse públicamente la decisión del Consejo Nacional Electoral de archivar la investigación que cursaba en su contra por presuntos ingresos de la empresa Odebrecht, ingresos de dineros para su campaña en el año 2014. Ya no serían cinco los precandidatos, sino seis. Entonces la lista quedaría de esta forma. Al sumarse Oscar Iván Zuluaga también estaría No son 84 predios los que pasaron de un momento a otro a ser parte del Departamento del Cesar y que correspondían al municipio de Ocaña. Repito, no son 84. Según el informe que nos entregó hoy el representante a la Cámara, Ciro Robríguez, son 137 predios los que pasaron de un momento a otro a ser propiedad del Departamento del Cesar. Debido a ello, hoy en Bogotá se está llevando a cabo una audiencia en la Comisión de Ordenamiento Territorial para escuchar al director del IGAD, al doctor Juan Antonio Nieto, para que explique por qué en ese informe del IGAD esos predios ya no son del Departamento Norte de Santander. Repito, 137 predios. Dice el doctor Ciro Robríguez que no hubo consulta a nadie, que no hubo ningún tipo de acuerdos y que esa decisión del IGAD tiene que entrar a revisarse para no perjudicar a las familias que residen allí en el sector de Ocaña. Y quiero cerrar con el tema del alcalde del municipio de Pamplona, el doctor Rolán Contreras, su secretario de Gobierno y las personas que fueron detenidas el día de ayer allí en Pamplona. En este momento seguramente está definida la situación del alcalde porque estamos grabando nuestro programa bien temprano, pero la audiencia pública estaba prevista para las 8 y 30 de la mañana. No sabemos qué suerte va a correr el alcalde del municipio de Pamplona y los funcionarios y las personas que están involucradas en este tema de peculado por apropiación y celebración de contratos sin los requisitos legales. Lo que sí quiero leer rápidamente es una parte de lo que dice la silla vacía, de lo que le contaron a la silla vacía en Pamplona sobre ese contrato. Dice así, a una peluquería le dieron una silla de segunda, a un señor le entregaron unas vacas criollas cuando pagaron por unas vacas de raza y luego hablaron de que todo lo que decían de las capacitaciones ellos no lo habían recibido por completo. Eso se lo cuentan a la silla vacía en un informe interesante que publica el periódico. Pero, repito, se está definiendo la suerte del alcalde, el doctor Ronald Contreras, en un hecho lamentable para esa población. Y finalizamos nuestro espacio de hoy reconociendo el trabajo que está cumpliendo la Secretaría de Gobierno y la Alcaldía de Cúcuta en la recuperación del espacio público tal como se observa en estas imágenes. Necesitamos recuperar los andenes de Cúcuta, necesitamos recuperar las vías como las que ustedes ven atrás, no más carros parqueados en las vías de Cúcuta. Deben estar en los parqueaderos. Las vías públicas son de la comunidad, no son de los particulares. Nos vemos mañana. Buen día para todos. ¡Gracias!